Hoy, hoy García, para muchos comienza otra historia. Para nosotros también una muy importante. Han cambiado condiciones, han cambiado reglas de juego. Algunos tendrán que barajar y dar de nuevo. Y nosotros nos metemos de lleno. Nosotros nos metemos de lleno en que en el año de Expocón queda muy poquito tiempo ahora, así que estamos parados ya, instalados en la estación Belgrano. A nuestras espaldas será la sede central de Expocón. Y Jorge decía, barajar y dar de nuevo para quienes este nuevo país los sorprende para nosotros, que estamos siempre subidos a las buenas noticias y a la cultura del trabajo, solo tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer, trabajar y apostar a nuestro país. La obra pública quizás está momentáneamente parada. Algunos están preocupados porque se reactive. Sin embargo, la actividad privada sigue trabajando. Y nosotros vamos a seguir dándote buenas noticias. Dentro de esas buenas noticias, en el compendio se incluye la presentación de la empresa Neoconstrucciones, Neodesarrollos y con ellos más de 7.000 metros cuadrados en el corazón de Barrio Candioti que se están desarrollando. Y no lo vas a poder creer. Y quizás está fuera de tu circuito habitual, tu circuito diario de trabajo. Nosotros te lo vamos a mostrar. No solamente el proyecto, sino cómo avanzan esas obras. Y la segunda buena noticia también pone en el escenario a una empresa santafesina que viene creciendo de manera exponencial, tomando diferentes unidades comerciales. Y hoy te va a presentar la adquisición de una nueva unidad. Nos estamos refiriendo a la firma Universo, que acaba de adquirir una cadena de pinturería nacida en la ciudad de Rosario. Se llama CIP Pinturería. Atención, suma en total 49 unidades de trabajo, 49 comercios de expendio de pintura en toda la provincia y otras provincias vecinas. Y acá te vamos a dar detalles. Te vamos a dar detalles de Universo en esta unidad comercial y también cómo está creciendo en otros aspectos. Y va abarcando distintas etapas de la obra para ser considerado de principio a fin. Y otra buena noticia también tiene que ver con la ciudad de Santa Fe y con Casas Cifras. En eso, en la voz de Estefanía Mico y de la arquitecta Taylor te presentan una obra. Y otra buena noticia tiene que ver que fuimos a hablar con un especialista para saber en estas nuevas reglas de juego, en estas condiciones distintas de país, ¿quiénes son los que van a trabajar en el 2024? ¿Cómo? Ojalá seamos todos, por favor. Pero Almir, Carlos, vino, dialogó con nosotros acerca de cómo tenés que estar parado frente a esta nueva Argentina, estas nuevas reglas del juego, por supuesto vinculadas al mundo, ¿quiénes van a tener trabajo en el 2024? Y la última buena noticia de este programa es que te vamos a dar más detalles de Expocon, la exposición de la construcción, que del 18 al 21 de abril se va a realizar aquí, en la ciudad de Santa Fe y a nuestras espaldas, García. En la estación Belgrano. Y ya me gusta porque no solo somos nosotros, el equipo de Cifras, los que estamos trabajando de cara a Expocon, sino que todos los expositores ya están diseñando sus stands y preparando los productos y todo lo que tienen para contarte a vos.